Las aventuras de Sherlock Holmes, capítulo 5 Aprovechando el soplo de una ciudad en el Goddard Yard, el astuto detective Sherlock Holmes y su encantadora Ayudante Iris Wilson se encontraron investigando en la habitación de la desaparecida señalizante Con un simple instante, el famoso detective parecía tener el caso prácticamente resuelto Nos encontramos ante un caso de la más alta complejidad ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿No hay rastro de la señorita Aero? Si lo tengo claro, es que si uno no se encuentra en esta habitación, debe estar en algún otro lugar de la ensayulante Bueno, como iba diciendo, el gobierno se debe estar en esta habitación Ayudante, toda tuya ¡Otidocí! Lo primero que debemos investigar es la causa del amor Creo que es bastante evidente, Iris Sin difuerme de nada Bueno, es posible Pero esta herida que atraviesa su tórax parece de un arma blanca No deben dar por lejos el arma de vida ¿Qué haces? Investigar ¡Vaya! ¡Eso es! Ahí tenemos el arma En efecto, Iris Nada escapa a mis ojos Tenemos el cuerpo ¿El arma? Solo queda averiguar por qué asesinaron a la señorita Aero Debe haber algo en esta habitación Iris, lo averiguaremos utilizando mi último invento Dale, caña Carlos, mira Es una caza fuerte Aunque ahora la confinada no se va a encontrar la clave ¡Eres genial, Carlos! Alguien acabó con sin dinero Por celos Oh, alguien buscaba a este Efectivamente Alguien buscaba a este Efectivamente Bien, Locke Scott Lancer nos ha dado permiso para estar aquí, ¿verdad? ¿Sobre es? ¡Corre, Iris! Y así, una vez más Carlos Sol recibió el caso de forma mamísta Fin Otra obra maestra Y así, una vez más